Novena al Divino Niño Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confeserme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh Dios, que por amor a nosotros nos has enviado a tu Divino Hijo, como nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia, se acreciente nuestra fe y abundemos en buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sexto día La palabra de Dios Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas a Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Marcos 10, 13-16 Reflexión El mensaje que Jesús trae para nosotros en el día de hoy es este. Que recibamos con gusto, sencillez y buena voluntad la palabra de Dios, sin ponerle trabas a la acción divina. Convencidos de que Dios nos ama y que su palabra trae para nosotros un mensaje de salvación. Y que Dios es un Padre amoroso y que no quiere la condenación del pecador, sino que haga esfuerzo por arreglar su vida y se salve. Mi promesa para ti, Señor. Leeré con frecuencia el Santo Evangelio. Meditaré en las enseñanzas que me da Jesús y me esforzaré en ordenar mi vida, según esas enseñanzas. Oración comunitaria Iluminados por la palabra de Dios, hagamos nuestras peticiones, para que Jesús nos haga dóciles a sus divinas enseñanzas. Escúchanos, Señor. Para que si es de su agrado, el Señor nos conceda lo que le pedimos en esta novena. Escúchanos, Señor. Di aquí tus peticiones personales. Oración de gozo Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Aquí en tu santuario, con fe y oración, te pedimos todos nuestra conversión. Pequeños y grandes en gran posesión, venimos alegres a hacerte oblación. Los jóvenes, todos con gran persuasión, radiantes de anhelos, van al Salvador. Que nuestras familias, como Nazaret, sus grandes virtudes puedan conocer. Que amemos a todos nos mandan el Señor, con todas las fuerzas que amamos a Dios. Que al fin de mi vida, con tu protección, tenga yo la dicha de mi salvación. Oración final Oh Jesús, tú que viniste al mundo para ser el servidor de los hombres. Haz que, imitando tu ejemplo, seamos generosos en el servicio de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.